Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Pena, psicólogo. En este vídeo te voy a hablar de una de las fuentes más frecuentes de las discusiones en pareja o las situaciones molestas, que son las malas interpretaciones o los malos entendidos. Generalmente, cuando otra persona, en este caso tu pareja, lleva a cabo determinados comportamientos, tú lo ves desde tu perspectiva, desde tu prisma. Y tu prisma está formado por tu pasado, por las experiencias que has tenido, ya sea a nivel familiar o con otras relaciones de pareja. Entonces, lo que sucede no es tanto lo que pasa, sino lo que pasa filtrado por tu pasado. Esto puede hacer que determinados comportamientos normales o que tienen una explicación lógica o que simplemente no tienen ninguna importancia, pasado por ese filtro, pues puedan suponer un nivel de molestia o malestar elevado para ti. Entonces, cuando tengas una situación que te genera un poco de choque, párate a pensar, esta sensación de malestar que yo tengo proviene directamente y de manera objetiva del comportamiento de esa persona, o yo estoy metiendo mucha información ahí que no es objetiva, es decir, que no tienes datos para afirmar o para dar... Porque esta va a ser una de las causas principales de tu malestar, cuando lo que sucede mezclado con sus situaciones de tu pasado te originan ese tipo de molestias. Entonces, realmente si la conclusión a la que sacas es que lo que está pasando no es grave, sino que tú lo estás mezclando con cosas de tu pasado, el problema lo estás generando tú, no lo está generando la otra persona. Entonces, debes cabrearte mejor contigo mismo o contigo misma que con esa otra persona y ver qué puedes cambiar en ti en lugar de qué puedes cambiar en esa persona.